Para que me lleves, me lleves, me lleves al palo y el sol Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Oye ese bajo, oye ese sabor Esta es la presencia del Casper Para que me lleves, me lleves, me lleves al palo y el sol Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al palo y el sol Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Oye ese bajo Este tema es especial para los amigos del Grupo La Onda, que han estado acompañados de San Lorenzo del Capitán. Vamos a bailar esta noche, señores, dices así. ¡Vamos a bailar con el Cáspedes! ¡Vamos a bailar con el Cáspedes! Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor, yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción. Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor, yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción. ¡Vamos a bailar con el Cáspedes! ¡Vamos a bailar con el Cáspedes! ¡Vamos a bailar con el Cáspedes! ¿Para qué? ¿Para qué? Está para la banda del Sonido Calímura, del señor Oscar Dorantes presente ya. Esta noche con el Cáspedes. ¿Por qué me llenes, me llenes, me llenes al infinito? ¡Al paraíso! ¡Al infinito! ¡Al paraíso! ¡Suscríbete al canal!